No es frío, pero la zamba se baila igual. No es frío, es tan la cruz del carnaval. No te equivoques, que a una mulata ves bailar. Es mi carrera y tu cuerpo sabe pelear. Ya va a comenzar, ya es hora de vivir. Momento de disfrutar el mejor carnaval del año 2000. Momento de disfrutar el mejor carnaval del año 2000. Ya va a comenzar, ya es hora de vivir. Momento de disfrutar el mejor carnaval del año 2000. Momento de disfrutar el mejor carnaval del año 2000. Se escucha un grito de carnaval, son los carnavales de Santa Cruz. Ya la fiesta buena va a comenzar. Ya con mi morena yo me voy pa' allá. Que lo baila ella y lo baila tú. Ya quiere inventar el barato ya. Gozando. Gozando. Y estamos de carnaval con caracas. ¡Aquí, bebo! ¡Que vengan todos con carnaval! ¡A que baile, a que goce! ¡Venga, a que viviente, venga, se va a ca! ¡Y ahora sí que vamos a disfrutar! que la parte de España va a regresar para la avena, para la Europa y todo el mundo conmigo cantaba yendo, ahora quiero seguir saltando, cantando, cantando, siguiendo, bailando, cantando cantaba yendo, ahora quiero seguir saltando, cantando, cantando, quiero seguir saltando, cantando, 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 cantando cantando, 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 cantando cantando, cantando, cantando